Aún recuerdo esa noche cuando entré al bar Y la vi bailando, a primera vista supe que era especial Y me dejó suspirando para mi ser que se sienta a mi lado Y con su aroma me fui embriagando Nos pasamos las horas charlando Y con el tiempo me fui enamorando Fue su amor que me llevó a un mundo lleno de pasión Fue su amor que me volvió la esperanza que alguien me robó Fue su amor que me inspiró a creer de nuevo en el amor Fue su amor, fue su amor que me enamoró Y desde el día que te vi me cautivaste Esa misma noche comprobé que existe la moda a primera vista Nuestras miradas se enlazaron con un beso Y de ese beso quedé perdidamente preso Y no se aguanten mis arrancanes musicales Después de un año regresamos a ese mismo bar Y le pedí su mano Y sin duda alguna ella aceptó estar Para siempre a mi lado Y que la miro vestida de blanco Y poniendo su amor en mis manos Y me acerco y le seco su llanto Y ella sonriendo me dice te amo Fue su amor que me llevó a un mundo lleno de pasión Fue su amor que me volvió la esperanza que alguien me robó Fue su amor que me inspiró a creer de nuevo en el amor Fue su amor, fue su amor, fue su amor que me enamoró Fue su amor, fue su amor Fue su amor, fue su amor Gracias.